¡Cantemos, bailemos todos! ¡Cantemos, bailemos todos! Este carnaval yo le doy es para gozar Este carnaval me da en tu amor Este carnaval yo le doy es para gozar Este carnaval me da en tu amor ¡Cantemos, bailemos todos! Este carnaval, cholitas y morenitas ¡Todas a bailar! Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Cantemos, bailemos todos Este carnaval, cholitas y morenitas ¡Todas a bailar! Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Esta fiesta será nuestra oído, mi amor Este carnaval, mi vida, me da en tu amor Este carnaval, cholito, es para gozar Este carnaval, mi vida, me da en tu amor